en las nubes bro y que tal esa mierda y que tal esa mierda y que tal esa mierda hola hola que paso a vos en el bracito snowboard si y 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